Música Oye tú como te digo, que no estás en mis pensares, que no quiero tus suspiros, que no me baño en tu mar Orvíame y orvíame y orvíame, que por ta que me quisiera me convertí en por diosera de tu amor de noche y día Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini Oye tú como te digo, que no me llaman tus besos, que no quiero tus caricias, que le he dado a mi cuerpo Orvíame y orvíame y orvíame, que mi ternura se abriga y al abrazo de tu cuerpo y al cristal donde te mira Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini suspiro de rosa de pitimini Oye tú como te digo, que no espero en la ventana con el corazón en vilo De la noche a la mañana, orvíame y orvíame y orvíame Mi andar eran tus pasos, mi pasión eran tus brazos, mi sonrisa tu alegría Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini suspiro de rosa de pitimini Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de raquil Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pit nişe Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro cubrió asunto Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy azuita y en la cantera, grano de arena y en la cantera